Hoy su dependencia es absoluta y sabemos que nunca mejorará porque después de tres años ella todavía está en cuidados intensivos. Son los organismos de socorro rescatando a varios jóvenes heridos de un accidente en la vía entre Cajamarca e Ibagué en el Tolima el 15 de septiembre de 2019. En el bus iban 26 jóvenes scouts quienes se dirigían hacia Bogotá provenientes de Finlandia Quindío, donde estaban realizando labores de limpieza de un río. Ellos estaban allí limpiando unas quebradas que estaban en Finlandia haciendo este aporte a la naturaleza y desafortunadamente cuando ya regresaban hacia Bogotá se presentó este accidente. El accidente se registró en la vía que de Cajamarca conduce a Ibagué en el kilómetro 63, sitio conocido como Cajones. Aunque todos los scouts que iban en el bus sufrieron lesiones, hubo tres de ellos que llevaron la peor parte. Uno de ellos es Luisa Fernanda Gordillo de 26 años, en las imágenes, años atrás del accidente. Una joven universitaria alegre y muy social. Pues hacíamos muchas actividades al aire libre, salíamos a parques o en la casa a veces bailábamos, aprendíamos coreografías, estábamos muy unidas. ¿Qué deporte practicabas? Fui porrista un tiempo, de los 10 a los 16 años. Y durante ese tiempo se destacó por ser una excelente bailarina, participó en torneos y siempre era de las mejores en las competencias. Gloria Jiménez, su mamá, la describe así. Deportista, alegre, con sueños, por cumplir muchos sueños. A los 21 años se graduó de licenciatura en biología y al poco tiempo comenzó a trabajar como profesora para ganar experiencia, ya que su sueño era viajar al exterior, a trabajar por el medio ambiente. Hacíamos muchas actividades al aire libre, caminábamos, íbamos a acampar. Pero Luisa hoy está así. Perdió la movilidad de sus piernas por las graves lesiones que sufrió en el accidente del bus. En este momento, ¿el diagnóstico de Luisa de salud es cuál? Yo tengo paraplegia con lesión medular a nivel de T8. Tengo un daño parcial en el nervio radial de la mano derecha. Tengo vejiga neurogénica. Tengo trastorno de ansiedad y depresión mixta. Muchas de sus ilusiones y planes de vida se derrumbaron cuando el bus en el que iban se accidentó. El conductor era Yesid Alejandro Aldana, quien al parecer pertenecía a la empresa Viajes Comfort, con varios años como conductor, quien, según las autoridades, cometió un error. El hecho se presentó el 15 de septiembre de 2019, cuando un bus de la empresa Flota Boyacá rodó a un abismo de 50 metros. Pero ella no fue la única que resultó con lesiones permanentes por la supuesta imprudencia del conductor. Pablo Antonio García, de 27 años, economista, y quien desde pequeño siempre fue apasionado por el deporte, tenía sueños. Obviamente ya no puedo irme a otro país a estudiar solo, pero aquí voy, trabajando con lo que hay mientras se puede. Pablo, quien estaba sentado al lado de Luisa, quedó en una situación similar. Trauma ráquido medular, con infarto de este lado del cerebro, tuve lesiones de la vértebra C7 a la T1, y mi médula espinal quedó rota parcialmente. Y Juliette Jex, de 22 años, una ciudadana francesa que había llegado a Colombia a estudiar música y trabajar en programas sociales, llevó la peor parte. Estoy seguro de que se suponía que iba a ayudar a las personas sin hogar en Bogotá. ¡Joyeos aniversario, Juliette! ¡Joyeos aniversario! Ella sufrió lesiones permanentes en varias vértebras, su médula se rompió y tuvo varias fracturas en sus piernas. Desde el accidente, permanece postrada en una cama y no puede valerse por sí sola en su totalidad. Tomás Brownie es su tío. Hoy su dependencia es absoluta y sabemos que nunca mejorará porque después de tres años, ella todavía está en cuidados intensivos. Ella tuvo un gran trauma y está en shock séptico, daños neurológicos adicionales. Sus lesiones fueron causados por el daño que le ocasionó el accidente. Daños causados, al parecer, por la imprudencia de un hombre que ellos nunca han conocido, pero que saben que cambió la vida de Juliette para siempre. El viaje arrancó la noche del 13 de septiembre de 2019 desde Bogotá, pero pocos minutos después de iniciar, se percataron de algo. Iba supremamente rápido. Ese sería el primer indicio que para los jóvenes daría cuenta de las razones del accidente. Una vez en Finlandia, realizaron la actividad de limpieza del río, que duró casi dos días, y relatan que el domingo 15 de septiembre de 2019, al comenzar la tarde, debían regresar a Bogotá en el mismo bus y con el mismo conductor, pero ocurrió algo. Teníamos pactado que salíamos hacia Bogotá a las dos de la tarde, y tipo 10 de la mañana empiezan entre las personas a decir como, no, es que las personas de Bogotá nos tenemos que ir ya. Según Luisa, el viaje de regreso inició a la una de la tarde, una hora antes de lo previsto. Pasaron algunas horas y varios kilómetros antes de llegar a Ibagué, nuevamente se percataron de la velocidad. El bus empezó a ir rápido, muy rápido. ¿Cómo fueron los segundos previos al accidente? En verdad, iba muy rápido. Y pues que sí podía haber un accidente, pero uno no se imagina que sí le iba a pasar. Para los jóvenes era evidente que Yesid Alejandro Aldana manejaba con exceso de velocidad bajando de la línea, una zona del país considerada como de las más peligrosas para conducir y donde se debe tener la máxima precaución. Yo me acuerdo, tengo muy presente que varias veces le dijimos a varias personas que más despacio que nos iban a matar. ¿Tú ibas sentado dónde? Yo iba en la parte de atrás, no tan atrás, pero sí iba en la parte de atrás. Llegamos a una curva, el señor como que se abre y luego no sé qué pasa. Y de repente solo escucho los gritos, nos volcamos y ya está ahí. Cuando reacciono, tengo una luz que me da en la cara. Hay una parte como muy rota del bus. Estoy en un puesto que no es en el que yo iba y estoy con una persona preguntándome cosas. Entonces empiezo a preguntar como, oye, esto es un sueño. Y el señor me dice, no, no, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Yo, pues, ¿yo qué pasó? El bus se había salido de la carretera y había rodado por un abismo de 50 metros. Varios de los jóvenes fueron expulsados por las ventanas, mientras que otros quedaron aprisionados por las latas del vehículo. Entre ellos, Luisa, Pablo y Juliette. Pero hay un vehículo. El capitán Miguel Parra es el comandante de los bomberos de Ibagué. Procedemos a realizar rescate, a hacer búsqueda dentro del vehículo, ya que había gente que estaba atrapada o que estaba dentro de este. R, repetimos la búsqueda. Zulma García, miembro de la Defensa Civil de Ibagué. El bus estaba totalmente abajo, estaba volcado. La grúa llegaba, empezaron a hacer el llamado de escucha, todo el mundo gritando, la comunidad. Las personas ya estaban siendo retiradas. Rápidamente los heridos llegaron a diferentes clínicas de esa ciudad. Entre ellos, Pablo Antonio García, quien llegó al hospital Federico Lleras. Luis Eduardo González, médico. El paciente llega con trauma clinocefálico severo, llega al servicio de urgencias, el cual requiere ventilación mecánica, es entubado y rápidamente es llevado a las salas de cirugía. Juliette llegó a la clínica Azotraumas. Andrés Mendoza es el coordinador médico de la clínica. Ella tenía un trauma raquimedular severo, con compromiso cervical y movilidad de las cuatro extremidades desde su ingreso. Y Luisa Fernanda Gordillo fue llevada a otro hospital de Ibagué, donde encontraron graves daños en su médula. Mientras los jóvenes eran sometidos a cirugías de emergencia, al lugar del accidente llegaron miembros de la policía de tránsito para saber qué pudo ocasionar el siniestro. Según las huellas y las evidencias halladas, el bus invadió el carril contrario, como quedó evidenciado en el croquis. Y la hipótesis de la policía de tránsito concuerda con lo que decían los jóvenes scouts. Inicialmente tuvo que haber excedido la velocidad crítica para la cual estaba diseñada esa curva. Hay una invasión de carril adyacente en sentido contrario. David Moyano, experto en reconstrucción de accidentes de la policía de tránsito. Posteriormente, pues la fuerza del impacto lo que permite es que lo expulse hacia la parte externa de la vía. Todos coinciden en que el conductor, Jesse Daldana, estaba conduciendo a más de 40 kilómetros por hora, que era lo permitido en este punto de la vía, para que si hubiera volcado, según la policía, tuvo que haber ido a más de 70 kilómetros por hora, lo que se convertiría en un verdadero acto temerario e irresponsable por parte del conductor. Estas curvas están diseñadas para tomarlas a cierta velocidad. Cuando se excede esa velocidad, por fuerzas físicas, tienden a sacar al vehículo hacia la parte externa de la vía. Por eso las familias de Luisa y de Pablo comenzaron un proceso penal contra el conductor Jesse Daldana, por su presunta responsabilidad en el accidente, y un proceso civil contra la empresa Flota Boyacá y Viajes Confort, empresa con quien al parecer se contrataron los servicios de transporte para el viaje. Por eso fueron llamados a una audiencia de conciliación. Rolando Penagos es su abogado. En esta audiencia de conciliación, Flota Boyacá y Viajes Confort brillaron por su ausencia. Por lo tanto, esta audiencia de conciliación finalizó fracasada. El abogado relata que, independientemente de la no conciliación, Seguros del Estado, la aseguradora del bus, decidió indemnizar a Luisa y a Pablo, con cerca de 80 millones de pesos a cada uno. Los cuales ya fueron pagados por la aseguradora en la etapa conciliatoria. La ley es clara. Las empresas de buses deben responder solidariamente a sus pasajeros en caso de un accidente y no basta con el seguro de responsabilidad civil contractual, como en este caso. Luego de tres años de ocurrido el accidente, según Luisa, Pablo y su abogado, la empresa no les ha respondido. Dicen que la responsabilidad no es de ellos y que ellos no tienen obligación. En este caso, el proceso está en marcha en la fiscalía y aún no ha sido fallado por un juez. Para Luisa, Pablo y la familia de Lisset, quien no ha podido adelantar acciones legales contra las empresas porque no cuenta con los recursos, Flota Boyacá y Viajes Confort deberían responder civilmente, ya que, según ellos, las lesiones que tuvieron a su corta edad fueron muy graves y de manera permanente. Sé que la posibilidad de que yo vuelva a caminar o tener una vida como la que tenía, pues, es muy baja. Que asuman su responsabilidad y vean de qué manera pueden acercarse a nosotros, tráganos un dinero o a patrocinarnos las terapias si son necesarias. Nunca recibimos un mensaje de la compañía, nunca nos contactaron y nunca nos reunimos con ningún representante de la empresa de autobuses. ¿Lisa Gordillo y Pablo García resultaron con lesiones permanentes? Como ya sabemos, la aseguradora de Flota Boyacá indemnizó a estas personas con cerca de 80 millones de pesos a cada uno, pero según la defensa de los jóvenes, las empresas deben asumir una responsabilidad civil por los graves perjuicios. ¿Será que tendrán esa obligación? Consultamos con Pedro Rodríguez Marín, abogado experto en seguros. Pues aquí lo que simplemente hay es el cumplimiento de lo pactado en el contrato de seguros. Pero, ojo, esto no quiere decir que la empresa de transporte queda exonerada del pago del excedente de los perjuicios causados a la víctima. Buscamos al gerente de Flota Boyacá, Ismael Rodríguez, para saber si van a asumir la responsabilidad civil por el accidente. La empresa en este momento no tiene ninguna responsabilidad. Según él, quien debe asumir es la empresa Viajes Confort, con quien tenían un convenio empresarial y fue la empresa contratada para el viaje. Héctor Chacón, abogado de Viajes Confort. Viajes Confort siempre ha tenido el ánimo conciliatorio. ¿Quiere decir que usted reconoce que hay responsabilidad de Viajes Confort? No necesariamente. Primero que todo, Viajes Confort se ha centrado en las víctimas. Independiente de que haya o no responsabilidad, se ha pretendido siempre una conciliación. Séptimo día pudo establecer que Flota Boyacá sí estaría en la obligación de asumir la responsabilidad civil, ya que el bus que transportaba a los scouts estaba afiliado a esa empresa, y Viajes Confort también sería responsable civilmente al haber sido la empresa encargada del viaje. Y solo un juez será quien determine si ambas o solo una de estas empresas deberá asumir la responsabilidad. Llamamos varias veces al conductor del bus, Jessy Daldana, pero no quiso aceptar una entrevista.